Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente saludarlos. Mi nombre es Edgar Noé Fragoso Castro y soy académico del área de matemáticas y física de la Escuela Preparatoria Número 3. En esta ocasión tratando un tema de la materia del universo y su movimiento. Específicamente en el bloque 1 tenemos el primer tema que es por qué medimos en física y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la notación científica y aplicaciones. ¿Qué es el antecedente que tenemos para este tema? Los sistemas numéricos, algunas potencias de bases, tenemos el álgebra, el aritmética y hoy en específico vamos a visualizar el sistema de bases. La definición de notación científica de manera coloquial es una notación índice estándar, de una manera rápida, es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o números muy pequeños. Cabe mencionar algunas otras bases de unidades, por ejemplo el binario, el hexadecimal, que también están dentro de nuestro estudio, pero en esta ocasión solamente vamos a utilizar las potencias de base 10. Vemos en el ejemplo algunos ejemplos de potencias de bases muy pequeñas, como el tamaño de una célula y el tamaño de un planeta, que es un número muy, muy, muy grande. La notación científica se inscribe como productos. En el ejemplo tengo A por 10 a la N, donde A es un número real mayor o igual que 1 y menor que 10 que recibe el nombre de coeficiente, en ese caso coeficiente numérico y N es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Seguimos y tenemos una escritura. Esto tiene muchas aplicaciones y hoy en día con la era digital. Tenemos nuestra notación científica, nuestra base es decimal. Tenemos el 1.0 al centro, a donde está el 1 por 10 a la 0, porque una potencia por 10 a la 0 es igual a 1. Si recorremos un punto, una cifra, el punto decimal, hacia la derecha, tenemos que es 10 y entonces eso es 1 por 10 a la 1 en notación científica. Dos cifras sería 100 y es 1 por 10 a la 2. Tres cifras es 1 por 10 a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a 1 por 10 a la 6, a la 6, a la 12, a la 19, donde tenemos algunos prefijos en el sistema internacional. Hacia abajo nosotros podemos decir el 1 décimo y por potencias de leyes de los exponentes eso es 1 por 10 a la menos 1. Si recorremos dos cifras hacia la izquierda, tenemos 1 por 10 a la menos 2, un milésimo es 1 por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Recordemos que los prefijos 1 por 10 a la menos 6 es un micro y 1 por 10 a la 6 es un giga. Ahora, proseguimos y tenemos operaciones o aplicaciones de estas potencias de base 10. Cuando nosotros utilizamos la suma de 3 por 10 a la 5 más 2 por 10 a la 5, si factorizamos el 10 a la 5 podemos sumar de manera aritmética 3 más 2 y eso nos daría 5 por 10 a la 5, utilizando un poco de álgebra en el caso de esta suma. Directamente aplicamos leyes aritméticas. En el caso de una diferencia que es una suma inversa, tenemos lo mismo que es 3 por 10 a la 5 menos punto o 2 décimos por 10 a la 5, eso es 2 enteros 8 décimos por 10 a la 5. En el caso de las multiplicaciones utilizamos más las leyes de los exponentes, donde podemos decir que 9 por 4 son 36 y 10 a la 5 y 10 a la 12, utilizando la ley de los exponentes donde las bases son iguales y los exponentes en la multiplicación se suman. Continuamos con la división y entonces ahora tenemos un 48 por 10 a la 11 y un 12 entre 12 por 10 a la menos 1. 48 entre 12 es 4 y 10 a la 11 menos 1 cuando sube la potencia, sube con un número positivo, por eso es 10 a la 12 cuando se suma. En el caso de la potenciación tenemos 5 por 10 a la 5, todo esto al cubo y esto me quiere decir que 5 por 5 por 5, 125 y en el caso de las potencias de potencias, pues estas se multiplican. Tenemos esta ley que es 5 por 3, 10 a la 15. Este tipo de ejercicios lo podemos visualizar básicamente en muchos de los libros de física y matemáticas y implica para muchas de las materias de nuestro bachillerato general. Aplicaciones, expresar cantidades de dinero muy elevadas en áreas financieras, tenemos medidas muy largas de distancia o muy pequeñas, expresar la cantidad de megabytes de almacenamiento en una computadora, por ejemplo en una supercomputadora, definir el tamaño de una célula en biología, expresar el coeficiente de dilatación térmica de cualquier material, el módulo de elasticidad de algún material, ya sea metálico o no, fuerzas muy grandes que se calculen en proyectos de ingeniería, cantidades de área muy elevadas, por ejemplo en mapas, regiones geográficas, caudales de ríos muy grandes y, por ejemplo, medir una fracción de tiempo, donde se utilizan cantidades muy, pero muy, muy significativamente pequeñas. Espero haya sido en su agrado esta ocasión, me pongo a sus órdenes al correo electrónico efragoso arroba uah.edu.mx Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tema y nos vemos hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.